Rally Flash, el segmento de Carburando Rally para mantenerte informado acá en carburando.com Este fin de semana el CAR X, campeonato argentino de Rally Cross, corre en Rosario en el autódromo Juan Manuel Fangio. Será la segunda fecha del calendario con varias atracciones, entre ellas confirmada la presencia de Gustavo Trelles el ex múltiple campeón uruguayo de Rallyes, campeón del mundo que probó en Punta del Este, le gustó y seguirá en el campeonato argentino de Rally Cross También estará presente otro que debutó en Uruguay, se trata de Facundo Chapur el piloto que es piloto oficial en el Super TC2000 le gustó también la adrenalina de mezclar tierra y asfalto y estará en el CAR X este fin de semana La actividad comenzará el sábado al mediodía con las mangas de entrenamientos y clasificatorias El domingo mangas de calentamiento, semifinales y superfinales todo lo podrás ver en la pantalla de Taze Sports el domingo por la tarde CAR X, campeonato argentino de Rally Cross, pone segunda este fin de semana Esto fue Rally Flash, el segmento de Carburando Rally para mantenerte informado aquí en carburando.com Nos encontramos en cualquier momento, hasta la próxima